Chávez, 248-888. No creo que sea un quito, sí. Estamos de regreso en el programa Medicina de la Turista muy al estilo del doctor Antonio Chávez. Compartiendo con ustedes todos los conocimientos y todos los profesionales de la medicina alternativa para que usted sale rápidamente. Y voy a hacerles una llamada al aire y con mucho gusto para los doctores que me han hecho. Hola, ¿qué tal? Ya se colgó, ya colgó. Ya se fue, ni modo. Se la perdió, se la perdió. Este es tu programa de Medicina de la Turista a mi estilo, doctor Antonio Chávez. En este miércoles, segundo video del 11 de enero del 2017, 11 de la mañana con 18 minutos. Tiempo de esta bellísima ciudad de fuera de Zaragoza, México. Transmitiendo a través de YouTube Larga Distancia Nacional 0122-2248-8893 0122-2248-8893 Bueno, queremos recomendarle mucho el uso de las hierbas suecas para el control del colesterol y control de los triglicéridos. Muy poderosas las hierbas suecas. Mucho, muy poderosas. O gotas de amargo sueco, así se le llama también. Se mezcla una cucharada en un vaso con agua simple. Lo van a estar viendo ustedes acá. Una cucharada en un vaso con agua simple. Y se toma al mediodía. A través de Facebook. Bueno, están viendo la presentación. Ahí está mi fotografía. Está mi nombre. Y la imagen corporativa de mi consultorio médico naturista Doctor Antonio Chávez. Vengan. Se las enviamos por paquetería. Lada Nacional 0122-2248-8893 Y pídanla en mi consultorio naturista de Cholula, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. A media calle del Cerezo. Hablen con Elizabeth al 247-1330 Gotas de amargo sueco o hierbas suecas. Con mi nombre, con mi fotografía, que soy símbolo de calidad y confianza en la medicina alternativa y medicina naturista en México desde el año de 1984. A mí me conocen desde el año de 1984. 34 años al servicio de tu salud. Al servicio de tu papá, de tu mamá, de tu abuelito, de tu abuelita, de ustedes cuando fueron niños y ahora de sus nietos o bisnietos. Vengan a verme. Acá en Puebla hoy consulta gratis y un 20% de descuento en la compra del tratamiento completo. Bueno, seguimos adelante con estos rollos, ¿no? También apenas nos llegó el caso de un señor que trajo a... Bueno, él vino a consultar y... Pero nos contó la historia de que hace también algunos años llegó a su niño chiquitito. Tendría como 5 o 6 años, ¿no? Este jovencito, ya es un jovencito, un adolescente, tenía el problema de que se le formaban unos quistes a nivel del párpado. Unos quistes. Un quiste a nivel del párpado es cuando a nivel del borde palpebral, que es decir, sobre el párpado donde se pintan las señoras, en ese borde, ahí nosotros producimos grasa, se produce un tipo de aceite, pero por azares del destino, la glándula sebácea se tapa, se obstruye y ya no puede salir esa grasita o esos ácidos grasos, esos aceites que nosotros sacamos todos los días. Bueno, al taparse va a haber un proceso infeccioso porque existen bacterias que viven dentro de la glándula sebácea y se va a formar una bolita como si fuera una perrilla. Más sin embargo, si el cuerpo es lo suficientemente fuerte, va a destruir esas bacterias mediante los monocitos, granulocitos, macrófagos, que son células del sistema inmunológico que se las comen. Se las comen y hasta ahí se acaba. Bueno, el problema es localizable. Más sin embargo, en algunas personitas no se termina ahí, sino que sigue creciendo y se hacen unas bolas hasta de un centímetro. Sería un quiste, un quiste en esa zona. Pues bien, este hoy en día es un joven. Los salió de la fortuna de saludarlo y de niño lo consulté. Fueron dos o tres consultas, pero este jovencito se curó para toda su bendita vida y su papá nos contó que llevaba tres cirugías, tres cirugías de esos quistes que se lo formaron en los párpados y él lo atribuye a la alimentación vegetariana que se le mandó, se le dio una alimentación naturista, una alimentación bien vegetariana, sin pollo, sin carne, sin res, sin puerco, sin pescado, sin marisco, sin consumir el caldo de las carnes, ni alimentos enlatados o industrializados. Ahí es donde vienen los venenos de venenos cuando una persona tiene este tipo de problemas, de formar quistes en el cuerpo. Pues bien, gracias a Dios y el uso de las gotas de eufrasia, solución oftálmica, hicieron que se le quitara esta enfermedad. Se aplica una gota en cada ojo tres veces al día para este tipo de problemas. En los bebés recién nacidos que les llora mucho el ojo, cuando, si usted de repente se le ocurre tener un bebé, el bebé nace bonito, la nena, lo que sea, y le escurre, le escurre, le escurre las lágrimas, es porque tiene una obstrucción del conducto lacrimal, una obstrucción de lagrimal. justo en el ángulo interno del ojo, ahí tenemos una especie de glándula en lagrimal en donde se producen las lágrimas, pero si está tapado, al taparse, las lágrimas se les curen a los bebés. Bien, yo usé mis gotas de eufrasia, solución oftálmica, y se destapa porque se destapa, hombre. Eso lo he probado con muchos niños, con muchos niños recién nacidos que tienen este problema, se les quita sin necesidad de aplicarles una cirugía o una intervención quirúrgica para esto, ¿ok? Se llama eufrasia, solución oftálmica, se pone una gota en cada ojo tres veces al día. Niños que tengan la vista roja, la vista irritada, póngale, póngale las gotas de eufrasia, solución oftálmica, una gota en cada ojo tres veces al día. Niños que tienen la vista amarilla, pero no por hepatitis, sino porque son alérgicos a la luz del sol. Esto se da mucho en las personas morenitas, morenitas que viven en el campo. Los niños van a tener una irritación en los ojos, se les van a poner rojos, 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 y como no se curan, sus papás no los atienden, o el médico que los atiende no les diagnostica esa alergia a los rayos solares de la Tierra, entonces, con el paso de los años, la esclerótica que debe ser blanca se pone amarilla, y no es que esté amarilla de bilis o de corajes o se les haya derramado la bilis, no, sino es una alergia al sol que no fue diagnosticada de manera correcta y la vista se les puso amarilla. Se les aplica una gota de eufrase solución oftalmica con mi marca doctor Antonio Chávez. Tiene un costo de 200 pesos de venta en Cholula, calle 7 norte número 7 a media calle del Cerezo, calle 7 norte número 7 a media calle del Cerezo. Vayan a consulta, tenemos consultas gratis y un 20% de descuento en la compra del tratamiento en Cholula, teléfono 247-1330. Acá en Puebla, señoras que tengan la vista borrosa, por favor, les voy a pedir, señores, señoras, en este momento que agarren su celular, con el celular se van a tomar una fotografía del ojo, una imagen del ojo, gracias. La imagen del ojo no lo cierren, abren bien el ojo y se toman la fotografía del ojo. Si la bolita negra que es la pupila, si la bolita negra que es la pupila aparece blanca, se ve blanca como pañosa, eso quiere decir que usted tiene cataratas, catarata incipiente, media, catarata madura puede ser, ¿no? Entonces, vista borrosa, use mis gotas de eufrasia, solución oftálmica, una gota en cada ojo tres veces al día, costo 200 pesos. Tengo una pregunta de la señora que dice que ya que hablamos de perilla que le sale en cada ojo cada vez que se pone nerviosa. Híjole, entonces todo el tiempo tiene perillas. Pero eso no puede ser posible, lo que puede ser es que, porque ese es un proceso infeccioso, que cada que se pone nerviosa se juega mucho el ojo, se lo contagia, se agarra el ojo, se entalla y se infecta. Aparte de las gotas de eufrasia, primero se va, para acabar esa infección, se va a poner una gotita de gotas azules. Gotas azules. Gotas azules marca Dr. Antonio Chávez en cada ojito y posteriormente de eso ya lo que vamos a hacer es, por una semana es aplicarse una gota de ufrasia en cada ojo por un buen tiempo. Pero es porque usted se pone nerviosa, se agarra, se agarra los ojos y se contamina porque trae las manos sucias. Esto es, aunque una las traga aparentemente limpia, no se contamina. Y ya tengo mis cinco personas, muchas gracias. Llamaron muchas personas allá al consultorio dice Leti que tienes un Instagram. Pero nada más de eso vamos a tomar tres personas y las que llamaron aquí que es la señora Dolores Rodríguez Rosas, Javier Li Barrón, Félix Gracia López, Yolanda Ruiz Serrano y Guillermina Hernández Flores. Son las personas que pueden pasar de dos de la tarde a cinco, de cinco y media por su crema de varijel. En verdad, utilícenla. Y si tienes un proceso varicoso todavía más fuerte, cómprate con nosotros las tabletas VR, así las pides VR y te vas a tomar dos en la mañana y dos en la tarde para quitártela, mejorar el proceso circulatorio. En verdad, se quita la molestia, se quita el dolor. Y otra recomendación más que te doy es, por favor, tomen el extracto de bilia. El extracto de bilia junto con el extracto de agua con este va a ayudar muchísimo a quitar estas molestias. 30 gotitas diluidas en agüita tres veces al día y mira, créanme que con esto vamos a tener un excelente resultado. Las hierbas suecas, una cucharada en un vaso de agua después de la comida del mediodía y adiós molestia de las varices. Y bueno, pues ya saben ustedes, bajen de peso, sigan ustedes una dieta más sana. Tenemos que bajar de peso porque una vez ustedes lo van a sentir, la que ha sido gordita siempre a lo mejor pues está acostumbrada a sentirse mal, pero la gente que ha sido delgada y empieza a subir de peso enseguida empieza a sentirse molestias en la rodilla, molestias en las piernas, arden, dolor de piernas, cansancio, dolor en la, ahora sí que sensación de que te quema la planta de los pies. Son una serie de manifestaciones que pues nadie quiere tener y que bueno, pues yo te invito a que vayas a consulta con nosotros aquí en Puebla, Buleva Norte, Punta Plaza Los Gallos. El teléfono es el 248-8893 y está abierta a la tienda de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde en horario corrido de lunes a sábado y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y en Cholula 7 Norte número 7 a media cuadra del Cerezo. El teléfono 247-370 y ahí está abierto de 10 de la mañana a 2 de la tarde en horario corrido. Ve con nosotros, te vamos a dar la mejor solución a tus problemas, recuerda que somos médicos, bueno, podemos darte todo lo que tú requieres, un gran asesoramiento sobre lo que se requiere a tu enfermedad. No permitas que cualquiera llegue a... esto se los digo porque llegó la paciente en la mañana y ya nos los contó. El naturópata, el... el... ¿cómo le llaman? Terapeuta. Terapeuta. Le quitó... Le quitó todos los fármacos que estaba tomando para la... para la diabetes mal controlada y finalmente se la descontroló más. Ya tiene retinopatía, ya tiene la vista borrosa y pues la señora le aumenta la glucosa de golpe aunque aparentemente según ella lleva una dieta y se está tratando a base de puros jugos. ¿Sí? Se está complicando la salud es lo que le platicaba el doctor una mañana porque ella no está siguiendo los lineamientos que se requieren como un paciente diabético, ¿sí? Dado por la Organización Mundial de la Salud, dado por la organización... Ahora sí que las asociaciones sobre la diabetes, ¿no? Claro. Que hay parámetros que se tienen que seguir para el control y el mejoramiento de la glucosa y que esté estable, no que se deterioran rápidamente estos pacientitos. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar hablando más sobre estas enfermedades y sobre muchas más, muchas más que tenemos la artritis ahorita con los fríos. Amanece uno todo a tu día.